En un minuto Wiki, mucho puede ocurrir, como los 60 segundos de todo lo que pasa en los proyectos Wikimedia, incluso en el tiempo que necesitas para responder a cómo funciona Wikipedia. Wikipedia es una enciclopedia libre donde todas las personas pueden editar. Existe dentro de una visión del mundo en la que cada persona puede compartir libremente la suma de todo el conocimiento humano. Cada mes cerca de 300.000 personas voluntarias de todo el mundo, personas como tú, se reúnen y trabajan conjuntamente para escribir, editar, actualizar, debatir y comprobar el contenido que hace que esa visión sea una realidad. Estos colaboradores, editores y creadores revisan y reúnen información que es precisa, neutral, bien fundada y gratis para que cualquiera pueda acceder y usarla. Quizá por eso Wikipedia es uno de los primeros sitios que visita la gente al tratar de aprender prácticamente cualquier cosa. Los artículos editados se leen más de 16 millardos de veces al mes. Sí, miles de millones. Y el conocimiento que crean a menudo se vuelve la fuente de información que alimenta algunos de los principales motores de búsqueda y asistentes de voz virtuales. Y así es como Wikipedia funciona, en solo un minuto. ¿Tienes otro minuto? Mira otros videos de esta serie. ¿Tienes otro minuto? ¿Tienes otro minuto? Gracias.